Amiguito, mira mi super mini motocross ¿Y que marca ese motor? Amiguito, un YZ25 ¿Pues ese motor es bueno? Si amiguito, y que hora es que las tres mil cincuenta kilómetros por hora ¡Prenda la maquilio de acelera! ¡Está bien amiguito! ¡Locaste amiguito! Pero me quiero ejercicio de noche Amiguito, es la noche que ahí prendes La llamación no va para el triángulo ¡Ven las chancletas! ¡Ven las chancletas! Amiguito, ¿que te vende? Amiguito, chancletas ¿Y tu no vende? Amiguito, chancletas nada más ¿Y para que te vende otra cosa? Porque no me vende chocolate, amiguito ¿Puedes un jugo de chinola? ¡Vamos a hacer que te vende un jugo de chinola! ¡Amiguito, no quiero! ¡No te hubiera mandado, no! ¡Como que yo me enojo de chinola! ¡Yupi, que divertido a hacer burbuja! ¿Que tu sabes, amiguito? Ven, no te hace burbuja de jabón ¿Tu sabes algo, amiguito? ¡Cállase, amiguito! Que no te voy a prestar mi burbuja de jabón Amiguito, ¿y que es eso? ¡Esta, amiguito! ¡Amiguito, mírala aquí! ¡Uy, mi burbuja! ¡Yupi, yupi, 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 yupi! ¡Makilio, ¿y cómo tú puedes? ¡Ey, amiguito! ¡Oh, Makilio! ¡Eso que tú estás haciendo! ¡Oh, amiguito! Juega esto rosado Yo puedo jugar y pequeño ¡Oh, Makilio, no es eso! ¿Y qué, amiguito? ¡Oh, Makilio! ¡Esto! ¿Cómo tú te vas a intentar una silla con una sola pata? ¡Oh, amiguito! ¡No es una sola pata! ¡No, mira! ¡Una, dos y tres! Yo tengo la otra dos Mientras más gruto es más grande ¡Amiguito! ¡Mira mi salto! ¡Quítate que ahora me toca a mí! ¡Vale, amiguito! ¡Makilio! ¡Vamos a ver que me brinca más alto! ¡Está peor, amiguito! ¡Está bien, Makilio! ¡Eli, amiguito! ¡Puedes brincar más alto! ¡Pero aclaro, amiguito! ¡Vale, amiguito! ¡Ya, Makilio! ¡Dale! ¡Ahí va, amiguito! ¡Ahí va, amiguito! ¡Ahí va, amiguito! ¡Ya, que yo me quiero aquí! ¡Y yo no tengo aquí! ¡Makilio! ¡Makilio! ¿Y ahora tú que tienes abajo cebolla? ¡Bueno, amiguito! ¡No soy yo! ¡Tampoco yo! ¡Bueno, amiguito! ¡Tú no te bañaste! ¡Yo sé que no! ¡Makilio! ¡Huélate la bota! ¡Porque abajo viene el aire! ¿Verdad que, amiguito, no? ¡La chancleta mía tampoco, eh! ¡Amiguito! ¿Ahora que me cuelda? ¡Yo tengo una cebolla aquí, ¿verdad? ¡Para comer! ¡Makilio está abajo! Amiguito, ¿tú se vas a sumar? ¡Pero claro, amiguito! ¿Cuánto es uno y más uno? ¡Pero tú se vas a sumar, amiguito! ¡Uno más, otra! ¡Y dos más dos, Marquilio! ¡Cuarenta y cinco! ¡Makilio, pues tú sabes! ¡Sí, amiguito! ¡Ya sepe mucho! ¡Makilio, dos más otras! ¡Y cinco más cinco, ¿cuántos son? ¡Cuántos cinco! ¡Sí! ¡Pues tú sabes mucho matemático! ¡Listo, amiguito! ¡Sabe de matemáticas! ¿Cuántos son? ¡Tres más dos! ¡Bueno, Makilio! ¡A mí no me han dado eso todavía! ¡Amiguita, ¿te se llaman en inglés? ¡Pero claro, amiguita! ¡Hi, thank you, Yu! ¡Pedimos un mensaje de amor para mandárselo a mi novia! ¡Pero eso está fácil, amiguita! ¡Escucha! ¡One, two! ¡Eh, Crazy Yu! ¡Eh! ¡Arra con Yuca! ¡Pero, Makilio! ¡Nos venís en el aire! ¡Ah! ¡You say! ¡Eh! ¡I love you! ¡Y Yu! ¡Makilio, ¿cómo se dice te amo? ¡En Jirgol! ¡Escultor de Lord Fall! ¡En Jirgol! ¡Piedras calinas! ¡Gracias, Makilio! ¡Good night, please! ¡Pues yo sepa abrirle! ¡Este dulce está rico! ¡Ya quisiera comer dulce todo el día! ¿Qué pasó, Makilio? ¡De qué? ¡De esto! ¡Ya se acabó! ¡Ya lo quería, amiguita! ¡Ya lo quería! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¡Amiguita, ¿qué tú estás haciendo? ¡Ah, amiguita! ¡Vien, no me si mi novia me quiere! ¡Pero tú ni novia tienes! ¿A que sí? ¿A que no? ¿Cómo ella se llama? ¡Ah! ¡Ella se llama Cataide! ¿Y dónde ella vive? ¡Porque yo no he visto ninguna Cataide por aquí! ¡Ah, amiguita! ¡Ella vive en mi mente! ¡Pues que mi novia es imaginaria! ¡Yo no me voy! ¡Makilio, te quedo una loca como una novia imaginaria! ¡Ah! ¡Makilio, tú me vas a pedir una foto! ¡Ah! ¡Pero claro, amiguita! ¡Ah, está bien! ¡No me entré en la cámara! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, amiguita! ¿Y qué te espera? ¡Es para este, Makilio! ¡Bueno, Makilio! ¡Bueno, está bien, amiguita! ¡Tengo que poner aquí porque no te quiero lagarte la foto! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Amiguita! ¡Viéndome si mi novia me quiere! ¡Pero tú ni novia tienes! ¿A que sí? ¿A que no? ¿Cómo ella se llama? ¡Ah! ¡Ella se llama Cataide! ¿Y dónde ella vive? ¡Porque yo no he visto ninguna Cataide por aquí! ¡Ah, amiguita! ¡Ella vive en mi mente! ¡Pues que mi novia es imaginaria! ¡Yo no me voy! ¡Makilio! ¡Está quedando loca como una novia imaginaria! ¡Ella muy chiquilla si no hay gente! ¡No hay gente! ¡Ella, amiguita! ¡Ella, amiguita! ¡Ella, amiguita! ¡Ella, amiguita! ¡Cuando tú abriste la papita me dejo Eloy Y yo vine corriendo! ¡Ella, amiguita! ¡Pero tú llegaste muy rápido que cuando yo quiero ir a baño! ¡Sí, amiguita! ¡Pero si te estáis mirando, guay! ¡Ella, amiguita! ¡Y yo también mira! ¡Y no me va a dar! ¡Pero aclaro que no! ¡Ella, amiguita! ¡Que tú me dejas! ¡Makilio, una pregunta! ¿Tú quieres los sueños? ¡Sí, amiguita! ¡Yo me soñé comiendo de eso! ¡Pues siga soñando! ¡Que yo no te voy a dar mi papita! ¡Amiguita! ¡Una pregunta! ¡Yo te estaba robando, amiguita! ¡Yo te estaba robando! ¡No, amiguita! ¡No es de eso que yo te voy a hablar! ¡Dime la pregunta, amiguita! ¿Tú has visto un mono en la vida real? ¡No, amiguita! ¡Sí, amiguita! ¡Ya estoy viendo uno ahora mismo! ¡Tú veras! ¡Voy a tirar una foto! ¡Amiguita! ¡Ese se parece a mí! ¡Ese se parece a mí! ¡Yo te pareció así que me inmova! ¡Esta cosa es super simple! ¡Ya loieso! ¡¡Ya 그거 es super simple! ¡Heh! ¡Heh! ¡No, no! Ya esta mariana ¡Una pregunta, Maldiesel! ¡Y la Broad Teor en que yo tenía ahí! ¡Aha, amiguita! ¡Mirala ahí! ¡Maldiesel! ¿Quién te dijo que lo quite ahí? ¡Bueno, amiguita! ¡es que me puede ayudar! ¡Ay, no lo quêlo, si yo te aguanto! Amiguito, ya a ti te compré los zapatos de la escuela Pero amiguito, yo necesito zapatos, voy para la escuela ¿Y por qué, Mayquilio? Porque a todos los niños que van a la escuela les compré zapatos Ah, amiguito, porque yo tengo mi bote y está nuevo Bueno, Mayquilio, a mí me compró mis zapatos y son nuevos Pero amiguito, tú lo que pareces un payaso con esa tena La más grande ¿Por qué te sigas burlando a mí? Esto sabe rico Mayquilio, ¿qué tú me miras? Amiguito, yo no te estoy mirando a ti ¿Qué tú me miras entonces? Oh, amiguito, da esto que tú estás comiendo ¡Da esto! Yo no te voy a dar ¡Tú no me tienes cariño, amiguito! ¡Soy yo la cogí! ¡Hue mi papita! Amiguito, ¿y qué te estás haciendo? Mayquilio, está te quieto que te estoy dibujando Amiguito, ¿y tú sabes dibujar? Tranquilo, silencio Ya, Mayquilio, mira Pero amiguito, me agarran una naranja No, Mayquilio, tú no eres de arriba, tú eres de abajo ¡Ah, amiguito, si yo te agarro! Amiguito, no es mi culpa Mayquilio, ¿cuánto lo mando? Mira la temperatura de hoy, si yo tengo dos dedos Más dos dedos, son 24 Yo voy a escribir 15, por si acaso Y tres más uno, Mayquilio, ¿cuántos son? ¡Ocho! ¡Está bien! Dímelo a otro, amiguito Mayquilio, ¿cuánto el lado tiene un triángulo? ¡Ocho cuadrado! Hacemos tres, estamos las mejores haciendo la tarea ¡No sé de la respuesta! Mayquilio, ¿qué estás diciendo si jugamos a quién adivino más sonido? ¡Está bien, amiguito, vamos! ¡Ya, Mayquilio, cierra tus ojos! ¡Ya, amiguito! Mayquilio, ¿qué es eso que se escucha? Bueno, amiguito, ¿cuántos sonidos? Mayquilio, pelita, eres una piedra, ahora te toca a ti ¿Está listo, amiguito? ¡Sí! ¡Ya, amiguito! Pero, amiguito, adivina Espérate, ¿me aquí lo fumo o que tú te tiraste? ¡Va a ser cariño, amiguito! ¡Vueleno! ¡Dial, qué aburrimiento! ¡Ya te es más aburrido que tú! ¡Y ahora me entiendo lo que hacemos! ¡Amiguito, ya tengo una idea! ¡Ah, amiguito, tú vas a hacerlo, vamos a cagarlo todito para allá atrás! ¡Ay, ñaña, eso es para ser demasiado! Pero, amiguito, te tomo una raqueta para llevarlo ¿Y cómo me la cabe a todito? ¡Ah, amiguito, lo montamos a tapas y lo llevamos! ¡Ah, amiguito, amiguito! ¡Eso se es divertido! ¡No, amiguito, yo no te he aburrido! ¡Amiguito, vamos a cortar! ¡Sí, que tocotazo! ¡Ah, que yo soy más fuerte que tú! ¡Ah, bien, vamos! Demótrame que tú eres más fuerte que yo ¿Qué tiene que ver eso con fuerza? ¡Que yo le rompí cintura y te cogí! ¡Ah, yo soy más fuerte que tú! ¡Yo rompí este, que más grande! ¡Pero tú eres fuerte, amiguito! ¡Pero eres más fuerte que yo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo no tengo músculo! ¡Y levanto este blanco! ¡¿Qué tú levantas? ¡Ah, amiguito! ¡Yo levanto esta raqueta! ¡Amiguito, esa no iba! ¡No, amiguito, si no se vale! ¡Qué divertido, está lloviendo! ¡Patrota, tomita mi bota! ¡Pone la bota, amiguito! ¡No, amiguito! ¡La que yo te mandé secas esta mañana! ¡Ah, la bota marrón! ¡La que estaba en secas, ¿verdad? ¡Sí, amiguito! ¡Esa es mi mita! ¡La que son marrones! ¡Mariquilo, ¿qué pasaría si yo te dijera que la bota se mojara? ¡Amiguito! ¡Si mi bota se mojara, te huele un tromposo! ¡Mariquilo! ¡Amiguito, ¿qué le dice un techo a otro techo? ¿Qué le dice? ¡Techo de menos! Amiguito, ¿por qué chocolate para médico? ¿Pues qué, amiguito? ¡Oh, amiguito, porque se sentía derretido! ¡Amiguito, te voy a poner la de tu chocolate! ¡Mariquilo, creo que yo le voy a dar mi chocolate! ¡Amiguito, pediste, te reíste! ¡Adiós! ¡Uy, mi chocolate! ¡Yupi! ¡Este chocolate sabe bueno! ¡Y huele rico! ¡Mariquilo, tú me puedes dar un poquito de chocolate! ¡Yo nunca lo he probado eso! ¡Bueno, amiguito, este chocolate es mío! ¡Pues por favor, dame un poquito! ¡Bueno, amiguito, lo sacamos! ¡Yo no quería! ¡Mariquilo, tú querías el chocolate de mi termín! ¡Sí, amiguito, dame un ching! ¡Pues siga queriendo! ¡Ay, yo quería ese chocolate de mi termín! ¡Esa porquería! ¡Ay, quiero, amiguito, a mí me compran un cuaderno y un lápiz! ¡Pimpe la escuela! ¡Ay, pero llevo esta silla si yo quiero! ¡De mí me compran un lapicero de florecitas! ¡A mí me compran también! ¡Ajá, que te compran! ¡Ah, amiguito, yo llevo una cara para la escuela! ¡Eliano, amiguito, ¿cómo se acaba la mochila? ¡Para, amiguito, este no es lo único que llevo para la escuela! ¡Mira! ¡Ahora no me vean que tú tienes un caballo en la mochila! ¡Amiguito, un caballo no! ¡Pero una televisión así! ¡Y es mía! ¡Mariquilio, aparece un millón de pesos en tu mochila! ¡Espérate, amiguito, que yo no hago magia tampoco! ¡Ah, amiguito, ¿y dónde es que tú vas? ¡Ah, amiguito, para la escuela! ¿Y tú vas la primera semana a la escuela? ¡Pero claro, amiguito, a mí me gusta ir a la escuela! ¡Pero, amiguito, la primera semana de escuela es en baile, ¿qué tú vas? ¡Y de baile no, amiguito! ¿Entonces tú vas a la escuela, ¿ve mujeres? ¡No, amiguito! ¡Ah, yo sé! ¡Tú vas por las meriendas! ¡Tampoco, amiguito! ¿Y por qué entonces? ¡Ah, amiguito, lo que pasa es que cada vez que yo voy a la escuela, me dan $25 pesos, y yo compré lo que yo quiera, y yo voy por ahí! ¡Pero mirad, yo me voy a cambiar para la escuela! ¡Ey, mi mujer, acá hay una casa invisible! ¡Ah, está bien! ¡Mira, esta silla tiene cuatro patas! ¡Miren, yo te he gastado mucho dinero! ¡Mira, la silla mía es mejor que la de Marquilio! ¡Wey! ¡A la silencio, acá estoy con mi novia! ¡Te quiero, mami chula! ¡Ey, está bonita! ¡Y miren, aquí hay una casa invisible! ¡Ey, Marquilio hizo una cama invisible y hasta se durmió! ¡Ey, es mejor! ¡Vamos a tener todo el mundo! ¡Sí! ¡Marquilio, adivina! ¿Qué adivina, amiguito? ¡Miguito, pegamento! ¡X Minimal Plus! ¡Y el pegamento es más fuerte del mundo! ¡Ah, amiguito! ¿Y dónde te conseguiste ese pegamento? ¡Ah, amiguito! Yo viajé a la luna y lo conseguí. ¡Eso está bacano! ¡Tú ver, amiguito, cómo funciona! ¡Y mira, ahora cómo pega! ¡Ah, amiguito! ¡Le guardé el gato, el mundo! ¡Ahora sí, mira, que el mundo es pegamento! ¡Marquilio, ayúdame! ¡A ver, eso me pasa, porque tenés hablador! ¡Marquilio, adicto le tienes miedo! ¡Oh, amiguito! ¡Ana! ¿Tú estás seguro, Marquilio? Bueno, amiguito, yo nada más le tengo miedo a cuando me mandan a bañar y a la correa. ¿Y a la cucarachita no le tiene miedo? ¡No, amiguito! ¿Y a los ratones? ¡Mucho menos, amiguito! ¿Y a las granas? ¡Pero, amiguito, yo no le tengo miedo a nada! ¿Y a el coco tampoco? ¡Manita, era muy chico! ¿De qué? ¿Que te de? ¡Oh, ese refresco y ese papito! ¿Y quién te dijo que yo te voy a dar? ¡Nario me dijo, pero yo quiero! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Oh, pero claro! ¿Cuándo tú estás comiendo, tú me das? ¡No, pero dame tú! ¡Ah, pero tú querías que te de, espérate! ¿Tú querías que te de y yo te di? ¿Y qué bajo que hay aquí? ¡Hay un bajo como a Sábila, sí! ¡Pero a mí ni me da! Pero, Marquilio, te cuidas si eres tú que tienes ese bajo. ¡No soy yo, amiguita, no! ¡Pero que con las perras yo no vuelo grajo, no! ¡No soy yo, Marquilio, abuelo! ¡Ay, era yo el legrajo! ¡Marquilio, ¿tú eres loco? ¡Pero claro, amiguita! ¡Mira, yo estoy joyando sin permiso! ¿Tú eres más loco que yo? ¡Pero claro, amiguita! ¡No, perrillo! ¡Es casco loco! ¡Tú no eres más loco que yo te voy a comprobar! ¡Por y como, amiguita! ¡Mira qué fácil! ¡Papá, papá! ¿Qué pasó? ¡Ya traje! ¿Viste, Marquilio? Marquilio, ¿con lo que vamos a jugar? ¡Apérate, amiguita! ¡Me estoy regalando mi bicicleta! ¡No te duro demasiado! ¡Amiguita, ya termino! ¡Cuando termine! ¡Tú veras, Marquilio, lo que le va a pasar! ¡Marquilio! ¿Qué pasó, amiguita? ¡Ale, cocorro! ¡No, amiguita, pues tú que te vas a ocupar! ¡Ya, chiste, Marquilio! ¡Marquilio! Marquilio, me pon tú una puerta, que yo soy más feo que tú. ¿A que no? Está bien, entonces, compruébalo. Mira cómo te gano, yo soy prieto. Pero yo soy más prieto que tú. Mira. Yo soy más feo que tú, porque yo soy más grande. Ya, yo soy feo, chiquito. No tengo dinero y soy prieto. ¡Gánale a eso! ¡Ay, ay! Yo soy tan feo, pero tan feo, que cuando yo nací, me confundieron con un pedazo de cabrón. ¡Ay, ahora qué digo, qué digo! Y para el caño, nunca he tenido una novia. ¡No, espérate, Marquilio! Hasta los feos tienen novia. ¡Tú estás raro! ¡Ah, tú veas, amiguita! Yo soy tan feo, pero tan feo. Que los feos tienen novia y yo no tengo. ¡Marquilio! ¿Qué pasó, amiguita? ¡La mujer para acá atrás! ¡Ah, está bien, amiguita! ¡Para, espérate! ¿Qué más se falta hay? ¡Está bien, te ponemos aquí! ¿Y dónde será que yo deje esa cosa? Porque yo no la veo. ¡Y él no está aquí! Pero ven acá. ¿Y dónde es porque yo deje esa cosa? ¡Marquilio, ¿qué es tu boca? ¡Ah, amiguita! ¡La bota! ¡Y yo no la veo! ¡Para, Marquilio, tú le tienes puesta! ¡Era bien lo que ustedes decían! ¡Ya sabía que ya la tenía puesta! ¡Yo soy el mejor de hoy en el mundo! ¡Marquilio, ya no me ocurre ya estar joyando! ¡Vamos acá, imitando animales! ¡Ey, sí! Y el que le invita mejor gana. ¡Ah, pues está bien, empiezas tú! ¡Está bien, yo soy un perro! ¡Yo soy un gatito! ¡Y yo soy un perro fuera del agua! ¡Y yo soy un mono! ¡Y yo soy una arena! ¡Ah, pues sí! ¡Yo soy una cacata entonces! ¡China la yerma! ¡Y yo soy tu papá! ¡Espérate, Marquilio! ¡Mi papá no es ningún animal!